Yo, 2016, Diosas Studios, yo, yo Escuchando la música a todo volumen Lo hago dentro mía más escribir otro volumen Viajando a ras de cielo en mi propia cumbre Donde quien sube descubre que tampoco hay calienta la lumbre Donde yo dudé, tú sin temor prosigue Donde la tierra sacude a los seres que en ella viven Y el suelo se hunde mientras el pobre me enligue Y no es que no haya vírgenes en el paraíso El problema es que los parásitos sobreviven Y sus hijos hacen que sus apellidos beban Que no hay diva, que en el engaño no gastes saliva Pero seis perros que no acuden cuando silbas En un precipicio infinito practicando la esgrima Entre ruinas y marrima conquistaré la cima Las carchas acumulan la ventana El día después de mañana ya no seré nada No te fíes de tus ojos, te estarán mintiendo Yo, mi alma se acabará yendo En el asfalto, mientras la realidad es un espanto Nunca busque la gloria, solo es reconocimiento El tiempo es el obrero de estos cimientos Soy yo en un templo contra un ejército de cientos Tengo ventaja, mi próximo paso será mi último aliento No te fíes de tus ojos, te estarán mintiendo Mi alma se acabará yendo, por eso la vendo No te fíes de sus ojos, te estarán engañando El amor es algo que siempre ha sido amañado Yo, no te fíes de tus ojos, no Te estarán mintiendo Mi alma se acabará yendo, por eso la vendo No te fíes de sus ojos, te estarán engañando El amor es algo que siempre ha sido amañado Yo, no te fíes de tus ojos, te estarán mintiendo Mi alma se acabará yendo, por eso la vendo No te fíes de sus ojos, te estarán engañando El amor es algo que siempre ha sido amañado 2016 No te fíes No te fíes de nadie No te fíes de nadie Observa Escucha Habla Pero no te fíes de nadie De nadie Yo Ni siquiera de tus ojos Ni siquiera de tus ojos Yo seguir aquí Simplemente sobrevivo. Simplemente sobrevivo.